¿Qué es el método anticonceptivo? 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 Sí, gracias, gracias, de verdad, Pedro. Pero no sé si me oyen para poder conversar tranquilamente, porque cuando estoy hablando contigo no te oigo absolutamente nada. ¿Pero ahora me escuchas? Sí, sí, perfecto. Ahorita te escucho muy bien. Entonces los demás sí te están escuchando. Entonces había hecho una introducción de los métodos naturales que se originan desde la época de los griegos, los egipcios, los romanos utilizaban algunos métodos naturales, pero por pura intuición. Incluso en Egipto se usaba una especie de vaina que se colocaba en el pene, hola, dubi, entre tus cuatro paredes. Hola, dubi, buenos días. Para proteger de infecciones de transmisión sexual, más que nada. Pero los griegos ya se supone que utilizaban otros métodos para evitar descendencia. En la época de los romanos también, y después los musulmanes también utilizaban métodos anticonceptivos naturales, porque no siempre querían tener descendencia. Los problemas vinieron después, bueno, cuando aparecieron los otros métodos, más o menos a principios de 1900 aparecen algunos métodos de barrera, y también a mediados de 1900, 1960 aparecen los métodos hormonales que vamos a ver ahora, que son la píldora anticonceptiva que causó revuelo, incluso había políticas, en esa época no había memes, pero había sátiras con películas sobre ese tema. Había una película, me acuerdo, que se llamaba Prudencia y la píldora, que era cuando recién empezó a utilizarse la píldora en los países de América, era muy graciosa, ¿no? Bueno, el primer método que debemos hablar natural es el coito interrumpido, que ya yo he escrito artículos, y ustedes han comentado mucho sobre esto, que consiste en retirar el pene de la vagina antes de eyacular, disminuyendo la posibilidad de que los espermatozoides lleguen a fecundarse con el óvulo, que lleguen a alcanzar al óvulo y que se produzca la fecundación. Este método es muy utilizado, sobre todo por jóvenes adolescentes, y es el menos seguro que hay, aunque los otros también son poco seguros los naturales, pero en especial el coito es interrumpido, porque no te previene los embarazos. ¿Por qué? El principal riesgo es que el hombre antes de eyacular emite un líquido producido por las glándulas de cómper, que es el líquido preseminal. El hombre lo nota, por ejemplo, cuando se masturba, son muy excitados, puede notar una especie de líquido pegajoso, como una agüita de coco, que expulsa antes de eyacular. Es como la lubricación en el varón, por decirlo de alguna manera. Exacto. Ahora vamos a ver el método del ritmo. Entonces, este líquido preseminal pasa por el conducto por el cual vaya a salir expulsado el semen. Entonces, cuando va a pasar por ahí, por este conducto, va a limpiar y lubricar todo el espacio para que los espermatozoides salgan con fuerza y tengan más posibilidades de fecundar. Pero puede haber quedado espermatozoides de una eyaculación pasada. Este líquido no contiene espermatozoides. Pero sí pueden haber quedado espermatozoides que en un ambiente apropiado pueden vivir hasta 72 horas. Y esos espermatozoides que quedaron acá, anda leyendo las preguntas. Sí, estoy leyéndolas. Ajá. Entonces, las personas, cuando expulsan este líquido, este líquido arrastra los espermatozoides que todavía estaban vivos y puede producir fecundación, incluso sin haber penetración. El contacto pene-bulba, ya esos pueden correr y pueden salir. Y puede producirse el embarazo. Es muy difícil que el hombre, además, pueda controlar en el momento exacto de la eyaculación. Porque realmente puede estar muy excitado y puede continuar y puede haber una eyaculación antes de que salga. De que él retire el pene. Entonces, tiene unas posibilidades más altas del 30% de fallar el método de este utilizado. Y las mujeres van a quedar embarazadas sin quererlo. Tampoco previene, como la mayoría de los métodos naturales, ninguna infección de transmisión sexual. Los únicos que previenen son los de barrera. Ojo, el preservativo femenino, el masculino. Pero no de todas las infecciones de transmisión sexual. Entonces, el líquido preyaculatorio tiene mucho riesgo cuando tú utilizas este método como método anticonceptivo. El método que más se utiliza también, que se utiliza bastante, es el método del ritmo. Que también se llama calendario o gino. Entonces, explícalos un poquito. ¿Cuáles son los riesgos de Joester de utilizar? O sea, primero, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo funciona? Muy buenos días a todos tus seguidores. Y a ti, Pedro, que no te han saludado. Algo que es muy importante saber para poder hacer el método del ritmo es saber lo que es el ciclo menstrual. ¿Qué significa ciclo menstrual? El ciclo menstrual va desde el primer día de la rega hasta el próximo primer día de la siguiente. Por decirte, si mi regla viene el primero de abril, entonces la próxima es el primero de mayo. Ese es mi ciclo menstrual. ¿Ok? Pero que es importante saber. Porque muchas veces dicen, tú te tienes que cuidar 14 días después que tienes la menstruación porque estás ovulando. Eso ocurre cuando el ciclo menstrual es exácto. ¿Qué significa? Si mi ciclo menstrual es de 28 días, por supuesto, yo ovulo el día 14. Nosotros ovulamos, ojo, oigan, ovulamos 14 días antes de la próxima regla o menstruación. Entonces, si el ciclo menstrual es cada 28 días, por supuesto, se ovula el día 14. Pero si mi ciclo menstrual es cada 30 días, entonces yo ovulo el día 16. Ahí vamos bien y creo que lo entendemos. Si no me entienden, por favor, nos escribe. Bien, ¿qué ocurre? El óvulo vive 48 horas y el espermatozoide 72 horas. Por lo tanto, si ustedes pudiesen hacer un cuadrito, tenemos que cuidarnos, suponte que del día 14, nos tenemos que cuidar 5 días antes y 5 días después. Bueno, ese sería el periodo en que se deben evitar las relaciones sexuales sin ninguna protección, ¿ok? O sea, ¿qué significa? Si no estás usando ni condón, ni femenino, ni masculino, entonces tienes que evitar esos días un encuentro sexual. Es lo más recomendable. Pero, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las mujeres no tenemos un ciclo menstrual perfecto. Son muy pocas. Entonces, por decirte, a mí me vino la regla hoy, el primero de marzo, la próxima vez me vino el 5 de abril, el siguiente me vino el 28 de mayo. O sea, no tengo una fecha exacta para que se presente la menstruación. Por lo tanto, no sabemos cuándo ovulamos y se corre el riesgo de salir embarazada. Eso por un lado. Cuando estamos asustados, cuando estamos nerviosos, cuando estamos pendientes de cosas, pues lo más probable es que se nos altere el ciclo menstrual. Entonces, se va a presentar en cualquier momento o se nos atrasa o se nos adelanta y tampoco sabemos en ese momento cuándo estamos ovulando. Por eso es que es tan importante. De verdad, si nos conocemos, entonces vamos a hacerlo de esa forma. Si no, evítenlo, porque les van a salir una orquesta sinfónica. Porque se llama el método del ritmo, entonces nos va a salir lo que no queremos. Entonces, vamos a evitar si no conocemos bien ese método para poder tener un encuentro sexual. Ok. Están preguntando, los señores, si las aplicaciones, las apps del ciclo menstrual, que hay muchas ahora por los celulares, son realmente confiables. Vuelvo y repito. Tienes que conocer tu ciclo menstrual. Ok. Porque si tú no te conoces tu ciclo menstrual y que se presenta cuando ella quiere, que es lo más normal, entonces vas a tener que tener una continuidad o tener fechas que te las vayas anotando mensualmente para poder saber en qué momento tú puedes ovular. Pero de verdad que esos métodos no estoy segura que te funcionen muy bien. Entonces es preferible buscar otro método como tal. Fíjate que el... Dime, dime. Hay muchas personas, jóvenes sobre todo, que están utilizando estas aplicaciones que son EF, por ejemplo, mi ciclo menstrual, CLU, etc. Son muchas aplicaciones que hay. Ahí te ponen tus fechas de acuerdo a la menstruación que tuviste y ya van colocando las fechas y van poniendo y suponiendo que van a presentarse en ese periodo en base a la historia que han tenido. Exacto. Porque si estás... O sea, se puede hacer, pero tienes que estudiarte por un año tu ciclo menstrual para poder sacar las cuentas de cuándo ovulas, ¿ok? Pero fíjate que el peligro que se corre de poder... de hacer ese tipo de anticonceptivo, tú estás en una posibilidad de salir embarazados, por salen los dos embarazados, de un 25%. O sea, que la seguridad es insegura, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno no puede correr el riesgo si tú quieres evitar un encuentro sexual. Perdón, si tú quieres evitar un embarazo, pues entonces trata de buscar otro método más seguro y más eficaz para ti. Porque además hay otra cosa, Pedro, que yo he visto por experiencia con los pacientes y por un familiar muy cercano. Ella tuvo un encuentro sexual. Suponte que le vino primero la regla y el 4 ya no tenía. Entonces ella tuvo encuentro sexual el 5 y salió embarazada. Entonces tampoco estamos seguras de eso. Como también sabemos que hemos visto mujeres que salen embarazadas en el ciclo menstrual porque sus periodos son tan cortos que coincide la ovulación con la menstruación. Entonces, por eso es que está muy seguro de lo que estamos haciendo. Exacto. Incluso con la menstruación puede salir embarazada. Exacto. Exactamente. Intentando. Ahora es importante este concepto de que los dos están embarazados porque la responsabilidad Exactamente. Tanto del hombre como de la mujer. Por eso decimos que estamos embarazados los dos. Generalmente el hombre se libra de esto y le deja la responsabilidad a la mujer. Incluso que tome decisiones si quiere continuar o no con el embarazo. Y hay muchos temas ya morales, religiosos, etcétera que afectan este tipo de decisiones. Ahora, el problema de estos métodos naturales es que exige un conocimiento perfecto de tu cuerpo. Sí, es más importante. Porque todo el organismo va variando y va variando no solamente perdón un momento el mito repita la pregunta del mito por favor. Que si la mujer puede quedar embarazada con la menstruación. es posible, es posible. Se han visto casos así. Vuelvo y repito, si mi ciclo menstrual es de 21 días que es un ciclo muy cortico, entonces aparentemente coincide la ovulación con la menstruación. Entonces, ya la menstruación no es tan poco segura como tal. Es más, conozco de un caso que ya no salió embarazada y no salió embarazada y por casualidad tuvo un encuentro sexual con su menstruación y salió embarazada. ¿Ok? Me consta. No lo estoy inventando. Me consta el caso porque lo conocí. Claro, el porcentaje es bajo pero existe. Y eso mismo me pasa con el método de cortos interruptos. O sea, eyacular antes de retirar el pene antes de eyacular. Porque hay una posibilidad de embarazo. Entonces, ¿para qué vas a correr ese riesgo? El embarazo, por ejemplo, los estudios que se han hecho sobre el método de retirarse y eyacular fuera arrojan que el 40% de los exámenes que se hicieron en este líquido contenía el líquido espermatozoides. Hay aplicativos que ayudan a identificar días fértiles y no, medidas de temperatura también. Eso son otros que vamos a ver hoy. Eso también. Porque se tiene que baja. Le decía que el 40% de posibilidades de que haya espermatozoides vivos que estaban todavía y que podían embarazar. Pero la potencia que tenía más o menos se detectó casi un 20%. Que tenía cantidad para producir un embarazo. Entonces, ¿por qué vas a correr ese riesgo? O sea, no tiene sentido. Si no, te va a cambiar tu vida. Son decisiones que se tienen que tomar consciente y responsablemente. Si estás listo, preparado, si quieres, tener un hijo o no y conversado además con tu pareja. Porque hacer de dos no es que uno decía, yo decía, voy a embarazarme cuando yo soy una mujer por producción independiente. O sea, yo conocí un caso de una chica que no salía embarazada, estaba casada, se divorció y no quedó embarazada, ya tenía 40 años y al final conoció un este... Perdón, ¿cuál es la pregunta? entonces... ¿Cuál es esta explicación de que se puede quedar embarazada y tanto con el niño? Ok, ahorita les explico. Lo vuelvo a repetir, ok. Sí, entonces, esta persona conoció a un americano que estaba de turista, le gustó, tuvo relaciones con él y salió embarazada porque salió planificando cuando estaba preparada para salir embarazada. él no se enteró y nadie se enteró porque él estaba de viaje y se fue. Y la chica estudió con mi hijo. Entonces, descubrió que había sido producto independiente porque se lo dijo a una tía. Y el papá de ella regresó y se enteró que había estado embarazada por una amiga de ella y fue todo un lío, todo un problema. Entonces, porque no es una decisión, la demandó, incluso le quería quitar a la niña y fue muy complicado. Ella tomó la decisión sola, sin consultar sola a él. Y eso es lo que tampoco quería hacer. Porque probablemente aquí en lo cubrando, Pedro, a lo mejor ella estaba tan desesperada por salir embarazada y la angustia y la ansiedad y no salía embarazada. Digo yo aquí en lo cubrando, a lo mejor ella como estaba relajada, bueno, vamos a ver qué pasa y lo voy a disfrutar y mira, salió embarazada. A lo mejor él es el que tenía problema también. Exactamente, probablemente. Muchas veces cuando él no tiene la suficiente movilidad los espermatozoides, tampoco puede no quedar embarazada, pero el hombre no lo dice, o sea, y la mujer muchas veces le daba a los dos al médico se enteran de resultados y ella se queda callada y se echa la culpa ante todos de que ella no es fértil, no puede. Exacto, así es. La chica que está preguntando cómo es eso, cómo explica que salir embarazada con la menstruación, estaba diciendo que hay mujeres que tienen periodos menstruales muy cortos, pues 21 días y probablemente, ojo, en ciencia dos más dos, nunca es cuatro, dos más dos o es cinco o es cero, uno nunca sabe. Entonces, hay probabilidades que salgan embarazadas porque el ciclo menstrual es tan corto que por supuesto en ese momento coincide la ovulación con la menstruación, no son todos los casos pero se ha visto y como les estaba comentando, yo sé un caso que lo conozco porque es una persona muy conocida, nunca puede salir embarazada, se le ocurrió tener un encuentro sexual con la menstruación y salió embarazada, entonces se corre el riesgo, pero 100% no, pero puede pasar. Hay posibilidad, simple está. Otro de los métodos que estaban preguntando ustedes es el moco cervical o método de Billings también se llama, que te ayuda a predecir cuándo vas a ovular de acuerdo a los cambios que puede tener el moco cervical, que es un flujo vaginal que vas expulsando a lo largo del ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces, explícanos un poquito, por favor, cómo funciona este método. Fíjate, cuando está, como dice la explicación, que esté el moco hilante, que se estira, se estira muy bien, es porque esté en ese momento decayendo la estrógena y aumentando la FSH, que son nuestras hormonas normales. Bien, pero... El moco está dentro de la vagina, no es el moco... Ajá, eso te iba a decir, no es el moco que sale afuera de la vagina, lo ideal es introducir su dedo, agarrar el moco del cuello del útero y poder saber cómo está, de verdad, ese moco. Pero, ¿qué ocurre, Pedro? Que es muy importante. Cuando nosotros no consumimos suficiente líquido, llámese agua, nuestro cuerpo se aprovecha de toda la cantidad de líquido que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene que de alguna manera reponerse. Entonces, ¿qué ocurre? A lo mejor introdujo los dedos, mira, no tengo, estoy sequita, no debo estar ovulando y resulta que estoy ovulando. Uno. Segundo, supóngase que ustedes caminan y estoy exagerando de la molina al callao y no toman ni una gota de agua. Nada. Estoy exagerando. Vuelvo y repito. Entonces, ¿qué pasa? Voy a mi casa, me doy un baño, chévere y todo demás. Ah, yo quiero estar con mi marido, introduzco mis dedos y no hay nada. Por supuesto que no hay nada. Mi cuerpo me pidió toda la cantidad de hidratación que tenía para poder estar tranquilo. Entonces, ese método tampoco es seguro. Y también los riesgos de un 25% de salir embarazados. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso. O nos hidratamos bien y hacemos eso porque muchas veces la muchacha, ay no, meterme mis dedos allá arriba. No. Entonces, o lo hacemos bien o no lo hacemos, pero como les dije, depende mucho de la hidratación y sobre todo cuando estamos en verano aquí en este país que es muy fuerte, pues nuestro cuerpo necesita mucho líquido y se deshidrata y así estemos tomando agua, probablemente no es la cantidad suficiente de humedad allí en el cuello para poder saber cómo está ese flujo en ese momento. Ok, está, el volumen está al máximo. ¿Tu volumen también está alto? También, yo también está al máximo. No sé si todos escuchan bajo. Ahora, ¿cómo revisas la consistencia del moco cervical? ¿Tiene que ver con la consistencia o también tiene que ver con el color? Ah, no, el color es una cosa y la consistencia es otra. Ah, la textura para poder ubicarlo, por ejemplo, decirte, bueno, es tal que me va a servir, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate, o sea, para que tengan una idea, cuando abran un huevo, ¿ok? agárren un poquito de clara y ustedes verán que cuando agarra entre los dos dedos hace así como un hilito para que tengan como una idea. Entonces, ese hilito supuestamente es cuando uno está ovulando. ¿Por qué? Porque cuando hay progestágeno, cuando se está, que es casi siempre que hay presencia de progestágeno, es grueso, es como una gelatina. ¿Ok? Entonces, cuando es una gelatina, mira, y no hay forma ni manera que entre nadie porque es muy grueso, pero al ponerse flojito, que está como un hilito, ahí aprovecha y se mete. Ajá. Ahora, acá nos pregunta una persona si es algún producto que se pone la mujer dentro de la vagina para saber cómo es el moco cervical. No, 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 tiene con tus propios dedos, introducir tus dedos, agarrar ese moco y hacerlo, y estirarlo. Entonces, esa es la única manera. Hay unos métodos químicos también que matan a los espermatozoides, ¿verdad? Ah, que son como una especie de jalea, tal vez la persona que preguntó está confundiendo con esto, ¿no? Con este método. Pudiera ser, porque son jaleas o son óvulos precisamente con espermaticida. Ajá, con espermaticida, que son métodos ya químicos, ¿no? Que tampoco son tan recomendados, ¿no? Exactamente, tampoco. Cuando se utiliza ese método siempre es preferible acompañarlo con un condón preservativo para dar un poco más de seguridad cuando se está utilizando ese tipo de productos. El riesgo más grande sería, por ejemplo, que puedes tener relaciones sexuales solamente en periodos secos, o sea, que no tengas este moco si deseas evitar el embarazo. Entonces, tienes que estar también controlando todo esto. Sí, se refería a los métodos químicos, la persona que está clara. Ahora, tienes que saber tienen que enseñarte cómo aprendes a identificar cuál es el moco cervical, o sea, cómo es. Sí, y como te dije, exacto, como te estábamos diciendo, si estaba seco y de verdad no estoy bien hidratada, por supuesto que no voy a tener nada de moco. Entonces, de verdad, porque no estoy ovulando o porque en mi organismo se aprovechó de toda la cantidad de hidratación que yo tenía. Claro. Otro de los métodos naturales tiene que ver con la temperatura basal, que es decir que la persona toma la temperatura corporal durante el ciclo menstrual y esta temperatura corporal va a cambiar ligeramente en el ciclo menstrual cuando está en el periodo fértil, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este? Esta pregunta, por favor, no la logro ver acá completa. Los parches se colocan en el brazo como método anticonceptivo, explicar cómo funciona el cuerpo. Ok, ya lo vamos a explicar porque estamos terminando los naturales, ¿ok? Estamos terminando el natural. Exacto. Entonces, la temperatura baja. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás haciendo el método de la temperatura, tú inmediatamente abres los ojos, te colocas el termómetro, o bien en la boca, o bien en la vagina, y solo baja, ojo, un centígrado. O sea, un percentil. Un percentil. Un percentil. Exacto. Entonces, imagínate tú, o sea, tú tienes que tener, todos los días te tomas la temperatura, y por decirte, un mes o dos meses te lo tomas todos los días, pero no te arriesgues. Ah, bueno, ya yo sé, tal día probablemente me bajó. Entonces, ok, inmediatamente, no puedes ir al baño, no puedes pararte, no puedes hacer nada. Inmediatamente, abrió los ojos, se tomó la temperatura, bien sea en la boca, o bien sea en la vagina. ¿Bajó? Probablemente. Ahí estoy ovulando. Ovulando, ojo, no es que tenga relaciones, estoy ovulando. Pero esto es igualito, tienes que cuidarte. Imagínate tú, tuve relaciones hace dos días, y me tomé la temperatura y bajó, voy a salir embarazada. Porque el espermatozoide vive 72 horas, y el óvulo 48. Pero además la temperatura también podría subir por otro motivo, una gripe, un malestar, pocas horas de sueño, mucho estrés, incluso la hora que tu temperatura, por eso dices la mañana, ¿verdad? Sí, exactamente. El último que vamos a ver para apurarnos, para pasar a los hormonales que son más largos, es la lactancia prolongada. Es decir, que la mujer que está dando de lactar, no puede quedar embarazada, sobre todo los seis primeros meses, siempre y cuando, exclusivamente, le esté dando leche materna y no esté dando ningún otro tipo de producto, ¿no? Exactamente, tiene que estar lactando exclusivamente. Exclusivamente. Y ahí sí te puede proteger por seis meses, por seis meses, más nada. De ahí en adelante, ya cambia todo. Entonces... No puede tomar fórmulas, porque ya si lo combinas con fórmulas, hay riesgo de quedar embarazada. Claro, porque ahí te evitas el embarazo, son las mamadas, ¿ok? Entonces, cuando ya tú introduces, supongo que tú tomó tetero a las... Perdón, le mamó a las ocho, y entonces a las diez u once le toca a la otra y ya le metí tetero, ya se perdió la continuidad. Entonces, ahí ya comienza a tener el riesgo de salir embarazada. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a los otros métodos. Un saludo a todos, disculpe que no nos saluda, pero estamos hablando, tenemos mucho material sobre este tema, y hay bastantes preguntas. Entonces, sigan preguntando, acuérdense que los temas no necesariamente tienen que ser de anticonceptivos porque es un consultorio abierto. Vamos a hablar de los métodos hormonales. El primero, el más común, la píldora anticonceptiva, ¿no? Exacto. Entonces, hay varios tipos, ¿verdad?, de píldoras que contienen hidrógenos y progestágenos, ¿verdad? Explícanos un poquito en qué consiste. O sea, ¿cómo se... Ok, la píldora lo que te hace entonces es que no se produzca la ovulación. Por lo tanto, entonces, en el momento que te tomas la pastilla, no estás ovulando y no se va a producir el embarazo. ¿Qué es importante? En este momento, la pastilla anticonceptiva tiene muy, pero muy poca cantidad de hormonas. por eso es tan importante tomársela todos los días continuos, tienes, después de que terminas el paquete, tienes siete días de reposo y allí se va a venir la menstruación. En esos días de reposo puedes tener también relaciones sexuales porque ya estás protegida. Ahí no hay problema porque muchas veces dicen, no, no me estoy tomando la pastilla, no voy a tener relaciones. Si ya tú tienes una continuidad en tu pastilla, te sigue protegiendo. Entonces, vuelvo y repito, todos los días, ah, pero hoy no me tomé la pastilla. Otra cosa que es importante, me perdona, es que lo indicado es que se tome siempre a la misma hora, lo indicado. Pero supóngase que no se tomó la pastilla ayer, se le olvidó. Entonces, tómatela hoy en la mañana y en la noche te sigues tomando la pastilla normalmente. Pero si ya son dos días, se corre el riesgo de que ya se perdió entonces el protegerte. Entonces, allí es preferible o dejas la pastilla y continúas con condón y comienzas el nuevo periodo cuando ya te venga la próxima menstruación o te lo sigues tomando pero no te arriesgues. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante de la pastilla. La píldora del día siguiente no es un método anticonceptivo, es una píldora de emergencia. Exactamente. No puede utilizarse más de dos veces al año, tiene muchos riesgos. Después, vamos a desarrollar un poco este tema pero no lo pueden tomar con un método anticonceptivo. Solamente se rompe un condón incluso de una violación o no utilizaron el condón en esa oportunidad pero eso es un método de urgencia nada más. Había una persona que por favor le agradezco que repita, no sé si tuviste la pregunta que hablaba de monofásico y trifásico y cuál es ahí una regla abundante pero no entendí, no podía leer el principio. Por favor, si puede repetir la pregunta. No, no, esa no la vi. Ya. Ah, por allí preguntaron, Pedro, que si la pastilla, cuando se toma la pastilla y si no es así, por favor, nos vuelva a hacer la pregunta, que si la pastilla altera el ciclo menstrual al revés. Y anticonceptivos, bifásicos, pasa muy rápido. ¿Cuál es lo más recomendable cuando una persona tiene un periodo abundante? O sea, cuando la administración es abundante. Quisiera saber la diferencia de cómo funcionan las películas anticonceptivas monofásicas, bifásicas y trifásicas y cuál es la más recomendable para la persona que tiene un periodo abundante. Fíjense, esas pastillas monofásicas y trifásicas ya casi no se usan sino las bifásicas que contienen dos hormonas. Y la mayoría de las veces ¿qué pasa? Si la mujer siempre ha tenido menstruaciones abundantes, pues va a seguir con menstruaciones abundantes. Quien te puede disminuir la menstruación es el que se coloca en el brazo, ¿ok? Que es el endodermo o la inyectable. Pero las demás métodas anticonceptivas, las pastillas, no te disminuyen, el dispositivo interterino tampoco te disminuyen la menstruación. La que te puede disminuir es la inyección y la que se coloque entonces en el brazo. Claro, pero es muy importante también que la gente sepa que estos métodos anticonceptivos deben ser recetados por tu ginecólogo. ¿Por qué les... Ah, sí, sí, sí. Es lo más importante para ti. O sea, no es que tú mismo vas a decir yo voy a... Decidí que voy a tomar tal, tal, porque determinadas anticonceptivas hormonales pueden tener efectos secundarios en algunas personas y en otras no. Entonces, tiene que conocerte bien tu ginecólogo para que te recomiende el método más afectado para ti. Y en este caso también ver por qué se produce este flujo menstrual abundante. Entonces, eso, la persona más indicada para ayudarte con eso es tu ginecólogo. Por eso la revisión es fundamental. Sí. Cuando ya tú empiezas a tener actividad sexual lo más recomendable es que tú comiences también a hacer tu consulta con tu ginecostetra. Tu ginecólogo en dado caso para saber cómo está esa vagina, cómo está funcionando tu útero, que te hagan un buen estudio y poder confiar cuando estás en un encuentro sexual. Ahora, ¿cómo engaña las hormonas o estas píldoras al organismo? O sea, ¿cómo actúa eso? Es mentira que no se produzca la ovulación, ¿verdad? Sí, claro, ella lo que hace es eso, le dice al ovario no ovules, un vocabulario sencillo, no ovula y el ovario entra en un periodo de reposo y no produce ovulación y por eso es la gran seguridad de que no sales embarazada, de que simplemente el óvulo no está produciendo, los espermatozoides entran y no se va a conseguir con nadie. Ya, el óvulo ya queda en reposo, se queda tranquilo y no va a producirse esta ovulación. Ahora, también la píldora combinada que ya nos hablaste un poquito, ¿no? Ahora, no todas las píldoras son eficaces dependiendo de cada persona y por eso decía que con tu ginecólogo tienes que hablar, ¿no? Sí, exacto. O sea, por ejemplo, tú empiezas a tomar la píldora hoy, actúas, ¿cuándo empiezas a actuar? ¿Cuánto demora? ¿Cuántos días? Exacto. Mira, ella empieza a actuar rápidamente, pero lo recomendable es, si pueden y si quieren, cuídense el primer mes para que se haga un nivel suficiente en sangre de protección. Pero ya los 15 días, los 20 días, puedes comenzar a tener actividad sexual. Pero lo recomendable en lo posible, si puedes, un mesecito. Y después, o sea, puedes tener relaciones sexuales con algún otro método, pero lo ideal es que sea por lo menos un mes. Ah, no quieres, por lo menos 20 días ya se sabe que está funcionando la pastilla. Puedes ir utilizando preservativo como un método complementario mientras aquí a la píldora, ¿no? ¿Cuáles son las detajas que tiene el método hormonal de la píldora? Tengo tiroides, no sé si leíste la pregunta. Sí, el problema de tiroides es cuidarme con pastillas me hace subir de peso. Mira, la mayoría de las pastillas ahorita no te producen aumento de peso porque es muy, 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 muy poca la cantidad de hormonas que tienen las pastillas. Las de antes sí, las de antes tú tomabas y enseguida te hinchabas, pero ahorita en este momento la mayoría no te produce aumento de peso, ¿ok? Tú tienes problemas de tiroides, la persona más recomendada, perdón, la persona más indicada que te diga cuál es el método que tienes que utilizar, que lo está diciendo Pedro, anda a tu consulta ginecológica. No se confíen, no, porque mi amiga toma tal y le va muy bien, la otra toma este y también le va muy bien. No, 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 no. Lo ideal es que cada persona tome la pastilla que más le conviene para evitar los efectos secundarios. Eso es lo más importante. Yo utilizo la Yasmín y me va súper bien. No tengo ni dolor de cabeza, ni ansiedad, ni engordado, ni nada. Exacto, porque es que son de las pastillas que están nuevas en el mercado y de verdad que la dosificación es pequeña. Exacto, pero no se te olvide una pastillita porque precisamente como tiene tan poca cantidad de hormona uno nunca sabe. Ahora, los trastornos del ciclo menstrual ¿es una ventaja utilizar este método porque se los puede llegar a regular o volverse más cortos? No más cortos, sino te vienen perfectamente. Son 28 pastillas entre 28 y entre esos 7 días de escaso viene la menstruación y ahí continúas con tu nuevo paquete de pastillas. Pero entonces es fija. ¿Te regulariza? Claro, te regula. Por supuesto que te la regulariza. Exactamente. ¿Cuándo falla? Porque también tiene ventajas. ¿Cuándo falla, por ejemplo, la píldora anticonceptiva? Cuando, ajá, tú tienes un día, o sea, que le estaba diciendo ahora, si tú tienes una hora fija de tomarte la pastilla que es lo ideal pero se te olvidó supóngase que me la tomo a las 7 de la noche y se me olvidó la tengo que tomar en la mañana. ¿Ok? Me desayuné, lo que sea, tomé mi pastilla y en la noche sigo con mi otra pastilla. No hay problema. Pero cuando ya me falta de tomarme una o dos pastillas probablemente corro el riesgo de que los niveles hormonales bajen y puedas salir embarazada. Entonces, o dejas el paquete que estabas tomando y la inicias en tu próximo periodo o continúas tomándola pero protégete. Y ya con el condón o de ella o de él pero que tienen que cuidarse para no correr riesgo. Yo estoy revisando acá también los correos. Acá hay una pregunta por favor. Yo utilicé Diane pero por receta de mi dermatólogo. A veces se me olvida y conocí a alguien que pierde su efectividad ya que no las tomaba tan estrictamente. Claro, es lo que estamos diciendo. O sea, como bajan los niveles de hormonas en sangre ya no te está produciendo la protección que tú necesitas para evitar los embarazos. Entonces, porque vuelvo y repito, viene con tan poca cantidad de hormonas que cualquier pastillita que uno no se la tome pues corres el riesgo. Entonces, por eso es tan importante de verdad y que tenga el efecto seguro. Ahora, la dermatóloga te indicó el Diane perdón porque probablemente tienes problemas de acné y esa es una de las pastillas que de verdad ayuda mucho. Entonces, te está haciendo dos papeles de anticonceptivo y te está produciendo mejoría en tu piel. Ya, no se puede tomar la pastilla el día siguiente. Repetimos que no es un método anticonceptivo. Es una pastilla que únicamente se toma en casos de emergencia. Por eso se llama la píldora de emergencia. Después vamos a hablar de ese tema porque es muy complejo y la gente la está usando como un método anticonceptivo natural. Como caramelos casi que la están usando. Una pregunta que tengo acá por Twitter también nos está preguntando. Es decir, por ejemplo, si una persona toma la píldora regularmente y toma también un antibiótico, ¿esto puede afectar? No, 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 para nada. Para nada. Pero, sin embargo, vamos a aclarar, hay algunos antibióticos que sí produce disminución de su actuación. Entonces, cuando te indican un antibiótico, tú tienes que decirle al médico que te lo está indicando, estoy tomando tal píldora, me la puedo seguir tomando, me está protegiendo. Si hay algunos medicamentos que me disminuye entonces la eficacia de la anticonceptiva. ¿Una antigripal también? No, el antigripal no, pero los antibióticos algunos de ellos sí. O sea, ¿se recomendaría también utilizar preservativo mientras estás tomando antibiótico? Exactamente. Ahora, ¿qué día, una pregunta que se le ha caído, ¿en qué día se empieza a tomar la pastilla? Casi siempre el primer día de la regla. Casi todos los antibióticos se toman el primer día de la regla. Ok, perfecto. Ahora, y si la persona se olvida la vomita, por ejemplo, ¿qué pasa con la piel? Y obtienes diarrea, perdiste la pastilla, el efecto. Entonces, usa condón porque ya se perdió la continuidad de la pastilla. Eso es muy importante, Pedro, que preguntaste de verdad. Porque ya quedaste protegida porque la botaste. Acá está preguntando a una persona. Ajá. ¿Verdad? Ahora, sí. También existe una minipílona, ¿no? Una que tiene solamente uno de los componentes que... Sí, pero la minipílona es puro progestágeno y se indica cuando la mamá está lactando. Cuando ya la mujer está lactando. Ahora, si tú eres, te produce problemas de la mayoría de las veces cuando hay problemas de tu heredas, esa es la que indican. Pero bueno, yo no estoy indicando a nadie, tómate esto. Claro. Anda, tiene ecólogo para que la tome. Entonces, la minipílona es entonces, porque tiene puro progestágeno se utiliza en la mujer que está lactando y muchas veces se utiliza en la mujer que tiene problemas de tiroides. Ahora, aparte de la píldora, tenemos también las inyecciones y los parches. Vamos a hablar un poquito de las inyecciones hormonales. Sí, las inyecciones existen, la que es mensual y la que es trimestral. La mensual, por decirlo así, tiene un paquete completo dentro de esa ampolla. ¿Sí? Entonces, y la trimestral, por supuesto, tiene tres paquetes, por decirlo así, que es una gran bomba de hormonas en ese momento. ¿Qué ocurre? Y que lo, o por lo menos como me lo enseñaron a mí, es indicado que comiences con la pastilla anticonceptiva. ¿Por qué? Porque si la pastilla te produce algún malestar, llámese dolor de cabeza, llámese de aumento de la tensión arterial, porque eso es uno de los riesgos, entonces simplemente se te elimina, se te suspende y ya pasó el malestar y bueno, vamos a buscar otro método. Pero, si de entrada te colocan la inyección y se te produce todo esto, pues va a durar un mes todas esas malestares que estás presentando, porque no hay forma ni manera de sacarla. Y la pila trimestral igualito pasaría. Entonces, con la trimestral o la mensual muchas veces, entonces ve la mujer que no ve menstruación y es normal que lo produzca, no es que se vayan asustadas porque está ahí embarazada, no, eso es una de las cosas que ocurre cuando se utiliza el método anticonceptivo inyectado. ¿Qué puede ser? O se alargan los periodos menstruales o simplemente no aparece la menstruación. Pero hay otras también entonces que aparece como un manchado entre el ciclo menstrual que se presente y eso también es normal. Por supuesto, cosa que hemos recalcado, es importante ir a su médico para los controles, no seguirlo así. Una persona nos comenta que el ginecólogo le prohibió las pastillas por antecedentes y fibra de norma. Es que el ginecólogo es el que te tiene que decir qué puedes tomar, por eso estamos hablando que tu ginecólogo te recomienda. Pasamos varias preguntas. Acá tiene una persona que dice que son inyectables, por ejemplo, tienen muchos efectos secundarios. Sí, por eso, por eso es que le estoy diciendo, comience con la pastilla y después pasar al inyectable para evitar entonces todos esos malestares, todos esos efectos a reflexión como tal. Aquí dice, tengo 46 años, tengo 46 años, ¿cuál sería el mejor método? Nunca usé algún método alguna vez, tomé la pastilla del día siguiente. Para tu edad, ya sé lo que se recomienda es el dispositivo intrauterino. Repito lo que hemos dicho Pedro y yo, el ginecólogo es la persona quien mejor te indica cuál es tu método anticonceptivo, pero ya a partir de los 35 años no se recomienda pastilla anticonceptiva sino el dispositivo. Y además, lo que tomaste, la píldora del día siguiente no se debe tomar más de dos veces al año, lo recomiendan todos. Otra persona comentaba, por ejemplo, que tomando la píldora anticonceptiva durante muchos años y eso podía producirle causar enfermedad. Infertilidad. Infertilidad. Ajá, exacto. La mayoría de las veces no. O sea, una vez que te quitas tu pastilla, estás en la posibilidad de salir embarazada en cualquier momento. Si no sales embarazada, por supuesto, anda a tu médico para que te hagan los estudios completos que está ocurriendo. Pero eso sí está bien estudiado. ¿Terminaste o quisiste salir embarazada tomando un método anticonceptivo sales embarazada? ¿Cuándo? Hay que saber cuándo se produce. Entonces ya es la regulación de tu cuerpo, por decirlo así. Pero de que sales embarazada, sales embarazada. Esa es la pregunta que no he podido leer. ¿A ti te sale más claro? El ginecólogo me prohibió pastillas por... Ah, no, ya eso lo leíste tú. Junto por eso yo comencé con inyectables por no poder tomar y no pude más de dos meses acné, adelgacé, ciclos locos. Mira, pero qué cosa tan loca. O sea, me disculpa la persona que hizo la pregunta. Pero si la pastilla te produjo todos esos efectos pero peor entonces el inyectable. Porque cómo sacas tu inyección si te está produciendo todos esos malestares. Tenía que buscar y me perdono de verdad que este otro método que es la aconsejable que no fuera inyectable. Claro. Porque no te va a poner inyectable. Exacto. El dispositivo del uterino por ejemplo sería más... Exactamente. Así es. Ahora, ¿es verdad que reduce los inyectables el riesgo de padecer quistes o del ovario? Sí, sí, sí. Así es cierto. Sí, es cierto porque también ella es igual que la pastilla como está reposando reposando el ovario entonces no se te produce la ovulación. Ok. Ahora pasamos a los implantes subdérmicos. Esas varillas que se colocan acá en la... Sí. Ahorita se está utilizando es uno solo que es del tamaño de un moldadiente o palillo no sé cómo le dicen aquí. Entonces se coloca en el antebrazo aquí ok, en esta zona se hace... Ahí queda se te ve mejor a ti. Hacen una heridita introducen entonces el palillito como por decirlo de alguna manera el anticonceptivo lo introducen ahí toman unos punticos y ya está. Y siempre va a estar ahí y ella está descargando todos los días una cantidad de hormona para evitar entonces el embarazo. Es más, ahorita se dice que es el método anticonceptivo más seguro. Pero igual, yo aconsejo que fue... ¿Cuánto tiempo dura? Depende. Hay unos de 3 años y otros de 5 años. Ajá. Sí. Ok. Sí, porque... He escuchado también que tiene casi un 99% de efectividad. Sí, 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 de efectividad. Exactamente. Exactamente. Es el más seguro en este momento porque siempre te está descargando hormonas y te protege pero completamente. Acá nos comenta Daisy por ejemplo que el método actual que utiliza... Hay un método que se llama Daisy que es la novedad que es un termómetro que se pone bajo la lengua pero eso debe estar basado en la temperatura basal. Debe ser lo mismo que es un método natural que la temperatura te puede subir por otros motivos que otras causas que no tengan nada que ver con la fertilidad. Entonces no es un método seguro es un método natural. ¿Cuál sería por ejemplo la desventaja la ventaja de esta varilla comparado con el parche vaginal? Porque el parche vaginal ¿no? Ajá. Exacto. Porque el parche ¿qué es lo que ocurre? Tú te lo tienes que... porque viene del paquete viene en tres parches. ¿Ok? Cada parche te dura aproximadamente diez días. Perdón, seis días. Entonces ¿qué ocurre? Siete días te lo quitaste y te tienes que poner el próximo parche. No puedes dejar un día de descaso de ponerte el parche. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? El parche también te está liberando cantidad de hormonas importantes para evitar el... baseaste el método anticonceptivo. Pero hay mujeres que pueden ser alérgicas a la... a la pega que trae el parche. Uno. Segundo, si hay mucho calor se te puede despegar y ya no lo puedes reutilizar. Ya lo perdiste. Entonces, por eso es muy importante tener... saber pegárselo muy bien porque no es que te lo vas a poner así como por ponerte. No, tiene que estar bien pegado para que él pueda ir liberando la cantidad de hormonas. No puede ser... Siempre hay riesgo de que te bañas y cuando te bañas o te pasas una esponja también hay riesgo de que se pueda despegar. Claro, si te colocas y te bañas tranquilo no hay problema. Pero sí, como que se te olvidó que tú caminías allí el parche y como que se despegó algo. Mira, no te puedo hacer cuenta de que probablemente ocurre. Claro, y se coloca mal falla en definitiva. O sea, si no se adhiere bien o es alérgica también al material adhesivo que pueda tener también te va a causar problemas. Ahora nos pregunta si puede causar efectos negativos ya que corta el ciclo menstrual. Porque puede ser que haya periodos en que no se vea la menstruación. Es raro. Con el parche es muy raro que no haya momentos sin el ciclo menstrual. Puede ocurrir pero es raro de verdad que la mujer cuando termine su periodo de utilizar los parches no vea su ciclo menstrual. ¿Es efectivo los óvulos anticonceptivos? Son seguros pero siempre se recomienda utilizarlo con un método más. Llámese condón. El óvulo de enfermaticida tienes que colocártelo por lo menos 15 o 20 minutos antes ¿Perdón? ¿Cómo actúa? Ajá este pues tú te lo colocas en la vagina 20 minutos antes de la relación sexual por supuesto para que el calor de la vagina lo derrita. Entonces lo que hace entonces es paralizar los espermatozoides y que no puedan avanzar. No los mata. Claro si los paralizan como el espermicida. Sí, sí, claro igualito exactamente. La efectividad tampoco está en alta. Mejor es la palabra y se los mata para que estés seguro que los va a eliminar. Interrumpe el toito porque interrumpe el ejercicio de la función sexual mientras que los métodos hormonales tienen la ventaja que no tienes que estar pensando porque ya lo tienes ya lo estás tomando pero lo tomas responsablemente y tal como te indica tu ginecólogo ¿no? Exactamente. Y el último nos hemos pasado tiempo pero que de un momento se corta ya sabes como decir que dura 45 minutos. Sí. El último que quería hablar era sobre los anillos o los anillos ¿no? Que es parecido al anillo que es el condón femenino. Otro día vamos a hablar sobre los condones de hombre y mujer. Entonces el anillo vaginal que también es un método hormonal ¿no? Exacto el mesurín es un narito de este plástico que tú lo doblas y lo introduces en vagina por 21 días. Tiene la cantidad suficiente igual que cualquier pastilla anticonceptiva y la va liberando a nivel de la mucosa vaginal. Lo va absorbiendo. Igualito te produce no te produce tanto más tarde pero si no has tomado anticonceptiva es preferible vuelvo y repito yo insisto mucho en eso que ahorita estoy viendo que enseguida les colocan ese tipo de métodos como tal. muchas veces se asustan o les da miedo a las chicas y tanto a ellos que tienen una relación sexual y que como que se salen si se salió no importa lo lavaste y te lo volviste a introducir pero inmediatamente no es que dejaste 12 horas 6 horas porque ya se pierde la efectividad sino se salió lo lavaste y se lo volviste a introducir y no hay ningún problema sigue funcionando como debe ser. Ok ahora los dispositivos intrauterinos como la telecobre por ejemplo también son hormonales porque actúan liberando hormonas ¿no? Hay unos que vienen con hormonas y hay otros que vienen sin la hormona entonces el que tiene la hormona por supuesto está liberando la cantidad de hormonas necesarias para también entonces producir el anticonceptivo pero el dispositivo lo que hace es como inflama la pared del útero no permite que los espermatozoides avance hacia el cuello perdón hacia la trompa para que se consiga con el espermatozoide entonces los mata los paraliza porque da todo inflamado y no permite que ellos puedan avanzar y estos generalmente son de cobre o cobre y plata y está compuesto por un y es en metal ahora dice si tienen un efecto secundario como náutas etcétera es muy raro ¿no? que produzcan los dispositivos no, no, no eso no produce absolutamente nada ¿perdó? sí entonces ellos también expresan el moco cervical e impiden que el espermatozoide se va a encontrarse con el óvulo esa es la forma que se funciona y una cosa que sí es importante la que tenga el dispositivo es que en el momento que tiene la menstruación evitar levantar peso y evitar hacer ejercicio ¿por qué? cuando está la menstruación él desciende un poquito y puede ser que se mueva si estás haciendo algún esfuerzo entonces es la única indicación importante no hacer ningún tipo de esfuerzo no levantar peso no hacer ejercicio para evitar que se pueda mover porque dice no, pero es que fulanita salió embarazada con el dispositivo puede ser pero es eso entonces él tiene que también hacerse su chequeo con su médico y una de las formas de hacerse el chequeo uno mismo a la mujer es introducir el dedo tocar los hilitos que están allí para estar seguros que están allí y que están funcionando la ventaja es que no interfiere con el coito tiene un 99% de efectividad puede durar de 2 a 5 años y funcionar perfectamente perfectamente no está mal colocado por eso lo tiene que colocar un ginecólogo sí, sí, sí en su trabajo cualquier médico ni cualquier persona y tú mismo no te lo puedes colocar pero si puede haber probabilidad de salir embarazada con el dispositivo igual sí, eso es lo que acabo de comentar puede salir embarazada pero es muy poca la probabilidad por eso debe tratar de cuidarse el momento de la menstruación no hacer ningún tipo de ejercicio porque tiende a moverse o descender entonces por eso evitar eso del resto puede estar tranquila que no va a producir absolutamente nada y yo estén muchísimas gracias por toda la información viste que cantidad de preguntas todo y a ti por la invitación Pedro y a tus seguidores que están allí tempranito con nosotros acompañándonos muchos te han aplaudido así que van a pasar a ser seguidores tuyos también que me encantan lo importante en conclusión es que los parches son causales de dolor de cabeza depende algunas personas hay que darle otra persona exacto me puede claro si te produce problemas con su ginecólogo lo importante es al final que los métodos anticonceptivos estos métodos que hemos visto hormonales por ejemplo tienes que consultarlos siempre con tu ginecólogo para ver cuál es el más adecuado para ti la pílula al día siguiente no es un anticonceptivo repito no tienes por qué repetir o sea preguntar esto porque se puede tomar máximo dos veces al año no pueden hablar este tema de tomarla como un método anticonceptivo es un método de urgencia para una emergencia ya se cortó así que bueno un abrazo grande para todos y ya me quedé y junto con su ginecóloga bueno suscríbete ay